y los peritos voy a lavar y provechito hay súper poquitos puestos porque de hecho ya se están yendo ya, voy a sacar el tomate chiquilla ya vine a comprar zapallitos va a ser las sobaipillitas típicas me quedaron 26 sobaipillas la masa me quedó realmente y está lloviendo pero con todo con todo cero grados están haciendo cero grados a mi noches complicadas no van a faltar no van a faltar pero por amor es que tengo esperanza de que estés pendiente como yo de ti este sentimiento interior avanza porque tú mereces lo mejor de mí porque por amor quiero vivir contigo ya después de ti no hay mucho que pensar eres lo mejor y por eso te digo que gracias a Dios hoy te puedo amar cambiarán las cosas hey familia buenos días ¿cómo estás? espero estén todos y todos muy bien hoy día comenzamos un día más feliz día para usted para todos los que andan puros ahí hoy día es lunecito el día que nadie quiere que llegue pero llegó una vez más llegó el día lunes así que ya es tempranito familia se fue mi gordito hace un buen rato me puse a echar una estiradita aquí en el living comedor ahora voy a poner agüita el hijo se está levantando para ir al colegio son las 6.20 de la mañana y comenzamos este día lunes tempranito preparando desayunito está como heladito pero no como otros días está un poquito más soportable el este parece que están haciendo como 8 el otro día estaban haciendo 2 entonces es harta la diferencia de frío heladito mientras se viste yo preparo su desayunito he echado una ordenadita acá y después como se llama me he visto para ya estar listo para ir a dejar al colegio así que acompáñenos en un día más familia espero tengan un día hermoso y bendecido por allá familia hermosa les cuento hace mucho 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 frío de verdad está súper helado voy a abrir la escotilla entro como un frío pero abro como para ventilar bien aquí la casita estaba lavando la losa y me faltó lavar la olla a presión porque ayer hice una carnecita mechada y la voy a lavar porque quiero hacer unos porotitos porotitos porque mañana dicen que va a llover entonces un día hay que tomar sopita y va a ser cazole dije ya voy a hacer poroto porque al gordi le gustan los porotitos y ya tengo acá remojando porotitos pero estaba pensando como lo hacía pues siempre lo hago con tallarín entonces voy a ver si lo hago con granados o sea porotos pues sí porotos granados con choclito y todo eso así que voy a lavar la ollita a presión para ya poner los porotitos para que se empiecen a ablandar con el zapallito y eso voy a empezar a hacer para ya empezar a moverme porque son las 12 del mediodía chiquilla y está helado y recién abriendo como la casa yo recién abriendo como acá arriba la puerta porque o sea la ventana porque la puerta ya la tenía abiertita pero recién abriendo la puertita chiquilla porque siempre ventilo harto la casa de temprano pero ha sido mucho frío estaba congeladísima así que bueno sin más excusas me voy a poner a lavar esta losa o estos trastes para poner agüita para echar a cocer los porotos listo ya lavé la losita dejé lavadita al tiro la olla a presión y también saqué el zapallo que lo tenía congelado y no sabía que tenía pensé que iba a ir a comprar pero tenía zapallito así que lo descongelé y voy a tirarlo al tiro a la olla para que se empiece a descongelar con los porotitos que tengo por acá ya en agüita vean mmm que rico porotitos mañana dicen que va a llover así que oh my god ahora salió como el solcito está bonito está bonita la tarde la mañana más que nada la tarde estamos de mañana les digo al tiro son las 12 16 del día vean son las 12 ay donde me fui que canal ay están todos en comerciales cuando uno está en comerciales todo está en comerciales 12 16 ay dios mío así que aquí andamos familia vean ya tengo todo abiertito las ventanitas las puertas ya está llegando el solcito por allá para ese rinconcito y es así como está por acá haciendo la cosa voy a poner los porotitos para que se empiecen a ablandar al tiro para hacer unos ricos porotitos entonces lo primero que vamos a hacer vamos a llenar la ollita con agua vamos a coser los porotos con el zapallo y aparte y aparte chiquilla vamos a hacer un sofritito cebollita ajito donde vamos a a ponerle pimentón si tienen una hojita de albahaca también le ponemos albahaca y esta vez los voy a hacer con choclo no es lo mismo que tener un choclo natural que tener el choclo congelado pero para ir cambiando para variar porque no sé o si no los hago con tallarín o con canutones ahí estoy pensando todavía como hacer los porotitos así que ahí les muestro que decidí pero mientras lo voy a echar a coser lo primero que hago yo familia pongo al tiro los porotitos con agüita un poquito más de la mitad y de ahí tiro los trocitos de zapallo un cuadrito chico un cuadrito grande para que se desarme se muela todo el zapallito o en pedacitos como a usted le guste y después hago un sofritito para unir a los porotitos y estar yo haciendo esta receta deliciosa chilena le voy a echar sal le voy a agregar el zapallo y voy a cerrar la olla a presión ya familia le agregué sal ya está empezando poquito a poquito a echar su ebullición y por acá ya tengo los pedazotes grandes de zapallo miren tremendos pedazotes hay gente que los parte en cuadritos chicos y me gusta me da lo mismo tirarlo entero entonces ya los lavé tengo las manos congeladísimas es donde está como todavía congelado y vamos a tirar los pedacitos de zapallo que acá obviamente se van a deshacer una vez que hierva y todo lo importante es que quede como a usted le gusta y me gusta que quede como cremita todo bien deshecho el zapallito así que vamos a agregar todo este zapallito ya familia ya le echamos sal así que ahora tapamos familia hermosa les cuento estaba cocinando los porotitos pero llamé al gordi y me dijo que quería porotitos con mazamorra así que voy a ir a comprar una pastelera de choclo porque yo digo el choclo hay que molerlo y ahí lo tengo molido es como que ya tengo listo porque no encuentro choclo por ningún lado en esta fecha así que voy a ir a hacer algo rápido útil un tips no sé si vaya a resultar pero yo creo que sí voy a ir a comprar una pastelera de choclo que ya viene molida listita así que con eso voy a hacer los porotos con mazamorra miren tengo los porotos ya ahí en la ollita ya listos puestitos para después hacer un pinito y incluir la mazamorra con el pinito y todo así que nada voy a ir a comprar acompáñenme ojalá espero esté abierto y tengan pastelera porque las últimas veces no han tenido así que ahora espero que tengan voy a cerrar aquí les cuento cancelo la compra chiquilla porque le pregunté a mi mamá y mi mamá me dijo que no porque esa pastelera era dulce entonces me iban a quedar así que vengo a ver a una verdurería que es mucho más lejos para ver si tienen choclos porque si ya no tienen aquí pasa palabra jodió mi gordo va a tener que hacerle porotitos granado nomás así va a tener que hacerle porotitos con riendas perdón con tañerincito o canutones así que no encuentro choclo aquí para hacerle con mazamorra o o de los otros con pilco así que vamos a ver cómo me va aquí si no cambio de planes miren salió un sol rico yo igual estoy abrigando con el polerón del gordo miren y mi polerón abajo así que vamos a ver cómo me va aquí cómo nos va ojalá tengan choclo miren ahí está la verdurería allá no se ve muy bien y aquí voy llegando a la verdurería voy a ver si tienen choclo chiquillo ojalá tengan choclitos o albata ay no no hay no hay no tenían chiquillas voy a ver aquí que también hay otra verdurería vamos a ver si hay aquí choclitos crucen los deditos ay no hay tampoco no hay no hay ahí arriba ah no no hay oh están aquí no los vi están aquí casi me muero vamos a llevar choclitos chiquillas encontré miren hola buenas qué ah cómo está ahí está aquí mismo el precio oh están grandotes vamos a llevar aquí dos ya chiquilla me fue bien acá en la segunda verdurería no puedo ni mirar para adelante porque el sol está fuerte así que ahí voy con las cositas y las veo en la casita ya familia hermosa llegué de comprar me traje una lechuga vean uy voy a poner esto aquí acá una lechuguita va a ser de almuerzo de ensalada y por acá me traje albahaca vean obviamente que no hay porotos con mazamorra sin la albahaca así que tengo la albahquita miren qué bonitos están los choclos están súper grandes me traje tres choclitas así que vamos a pelar los choclos vamos a molerlos con la albahaca aquí tengo la moledora aquí están los porotitos ya cociéndose y voy a hacer el sofritito acá tengo la cebolla y el ajito y estamos listos para continuar con este almuerzo deliciosísimo bien chileno ya familia ya peleé ahora voy a sacarle los pelitos voy a lavar y voy a moler el choclo con albahaca y una vez molido agrego aquí a los porotitos con un rico sofrito de ajito y cebolla y agrego después todo ese sofrito el choclito molido y todo acá adentro miren acá adentro tengo los porotitos así van se ven fantásticos así que ya vamos que se puede cuando ya tenga toda la mezcla les voy a mostrar este plato delicioso es así como quedó miren los porotitos también tiramos el sofrito de cebollita ajito también está todo aquí revolvemos todo eso y esta es la mezcla que queda estos son los porotos con mazamorra familia vean que deliciosidad me salió una ollita entera entera familia para dos días espectacular y arriba uno le hace un pirco donde es un poquito de aceite con ají de color que uno les tira arriba como un colorcito así que vean que maravilloso el almuerzo de la abuelita vean que bendición provechito familia esto está increíble realmente increíble provechito ya después de terminar el almuercito fui a buscar a Lito al colegio así que ahora venimos a buscar a la Sofía al jardín ya van a ser como 10 para las 4 así que justo a la hora la micro se demoró mucho así que ahora venimos al jardín con los niños con los niños ahí está la Sofía y tus moñitos de la tía hermosa estamos esperando a la Sofía quien viene por ahí hola mis niños hermosos hola tía ¿cómo les fui? bien bien besitos venga gracias ahora tenemos que recoger su cuaderno que todos los días se lo tiene que llevar ¿a dónde está tu cuaderno hija? no sé búscalo por décima vez he lavado la loza ahora sí todo limpiecito volví a limpiar la cocina ahí tengo los porotitos los porotitos con mazamorra que eran espectaculares tengo que doblar mucha ropita hay visita saluda visita hola visita hola chicas hola chicas ¿cómo están? bien ¿no? ¿cómo están las chicas? ¿cómo están las chicas? y vean tengo que doblar toda esta ropa así que manos a la obra a la obra manitos a la obra a doblar a doblar ropita gracias señor liebre fue un placer adiós bien hora de irnos niños ¿dónde está Pedro? Pedro 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 cántale la chiquilla Pedro 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 la chiquilla es tomate ¿cuál es la otra? ¿cómo es la otra canción? pase 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 ¿te ha cantado pase pase? ya canta el pase 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 ¿te ha cantado? cuando todo ¿cuál es la otra? qué bonito niña qué bonito niña Qué bonita niña Qué bonita niña Qué bonita niña Es tarde, tortugas Es el Capitán Perro Y Dani Perro Descansa un poco Aquí viene el señor Papi Subete, subete y anda a pie pelado Arriba Hola, servicio de carnaval mientras voy al rescate Aquí tienen Ya, estamos listos Vean, doblé todo Guardé toda la ropa Me quedaron estas calcetas Que tengo que esperar a encontrar el par Porque nunca encuentro el par Está diferente a esta Y así Esta también Me falta el par Bueno Todas esas que están ahí Me falta el par Y por este lado Ya abrí ya la Sofi Porque vamos a ir a comprar pancito No la puedo dejar aquí sola El leito más grandecito Se puede quedar aquí Pero yo tengo que ir con ella Así que vamos a comprar el pan Con este frío que hace Vamos Espérame, voy a llevar las llaves Espérame, espérame Ya, bien abrigadas ¿Vamos? Sí Ya vamos a buscar pan Ya las llevo Las dejé colgadas Ya Voy a cerrar Porque está helado Vean, está todo oscuro Voy a prender aquí Ya vamos A buscar el pancito Y un premio Vamos a ir a buscar Unos dulcecitos ¡Qué rico! ¡Yay! Miren quién viene ahí Saluda a la abuelita Y al tatita ¡Hola! ¡Hola! Eso Salte Salte ¡Ay! ¡Ya está encalentita! ¡Ya está encalentita! ¡Qué rico! Vamos a llevar las llavecitas Vamos a ir a comprar Está súper helado Miren qué hermoso Brilla Miren Ay, no se ve Cómo hace el brillo Está encalentita Está súper oscuro Ya puse el flash Pero está así Y el gor dice Que va a ser hora extra Así que voy a ir A buscar el pancito Vamos a ir A buscar el pancito Y el gor dice Y el gor dice ¡Ya ahora hay sol! ¡Eso es porque estamos sobre las nubes! El avión ¡Gracias! 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 Sí que bueno Voy a ir a comprar acá el negocio nomás No voy a ir a la feria porque no me voy a mojar Miren está lloviendo súper fuerte Voy a tener que ir a ver si hay algún paraguay para aguas No tengo Tenía uno donde lo dejé Señor, siempre lo tuve aquí Voy a ver si está aquí Está lloviendo muy fuerte, me voy a mojar Aquí está Lo encontré Ahora sí, vámonos Bajo la lluvia a comprar zapallo Yo chiquilla, encontré Paraguay para aguas Así que me voy con paraguay Siento que se me pasaron las zapatillas Se me pasó el agua De normal me puse esta Tengo toda la calceta mojada Al tiro Piecito derecho, izquierdo mojado Miren chiquilla, había feria Hoy todavía hay feria A ver Me mojó todo el piecito Hoy Hoy Chiquilla me voy La ve si no tenía zapallo Compré solamente chancaca Así que me voy de nuevo Ahora me cambié zapatilla Calceta porque se me habían mojado Todas las calcetas Y todas las zapatillas parece que bajó Paro de llover Voy a aprovechar de ir a la feria Rapidito Chiquilla paró pero un poquito nomás Así que tengo que ir igual con el paraguas Porque igual está cayendo agua De nuevo pero ahora A la feria pero rapidito Solo por unas cositas Yo creo que zapallo y tomate Nada más Así que vámonos Uy si menos mal saqué el paraguas Porque se largó fuerte Ya con esta no se me mojan los pies Con la otra zapatilla salí Se me mojaron al tiro los piecitos Uy con pientecitos heladitos De hecho dijeron que iba a bajar a cero Iba a estar la máxima en 10 La mínima cero Y ahora estamos en 10 Hace harto frío Se están como yendo ya Porque obvio La gente no sale a comprar Pues si está lloviendo muy fuerte Ya Llegamos rapidito Hay súper poquitos puestos Porque de hecho ya se están yendo Los poquitos que hay La lluvia está Pero con todo Miren ahí Hola monita Que te ves tan hermosa Bueno que tú eres Ay que linda la bonita Miren ahí había zapallos chiquillas Pero Voy a caminar hasta acá A cómo están los tomatitos A Luca aquí Voy a llevarme un kilito de tomate Hola buenas Son elegidos Ya Va a sacar tomate chiquilla Ya chiquilla viene a comprar zapallitos Va a ser la sobaitillita Estúpica Y ya me llevo tomatito Y esto así que me voy a llevar Todo esto de zapallito Ya les cuento Compré la chancaca Chancaca deliciosa Y por acá aproveché el tiro De traerme unas cositas No tenía más O no tenía más manos Es que no podía traer más Porque esto lo cargué en una mano La otra mano firmaba el paraguas Así que no podía más chiquilla Aproveché de comprar Unos tomatitos Traje papas Una conchita de plátano Y dos trocitos de zapallo Para tener Así que esas fueron Unas compras súper rapiditas Súper express En la feria Voy a poner al tiro agüita Para coser el zapallo Ya que el almuerzo Lo tengo hecho Así que No me voy a demorar tanto En el almuerzo O sea nada Porque solo tengo que calentar Almuerzo De la sofia y leito Así que ahora voy a Coser zapallito Para hacer sopa y pillas Para este día lluvioso Porque no hay lluvia Aquí en Chile Si no se hace sopa y pillas Si no se hace sopa y pillas No somos chilenos La verdad Porque el que no hace sopa y pillas Un día que cae agüita No es chileno La verdad es que Estaban todos comprando sopa y pillas Es muy loco Esto llueve Y al tiro Chile Oh lluvia Sopa y pillas Una tradición familia Así que bueno Aquí la andamos Las hermosas del barrio Las pongo Más o menos en contexto Ha pasado una hora Estaba haciendo sopa y pillas El like con la gente Se cortó la luz Porque está la lluvia fuerte Anda aquí la sofia El leito Se me cortó la luz Estoy haciendo sopa y pillas Y es así como voy Les voy a mostrar Ya familia Vean Hice un kilo de harina Y me salieron 26 sopa y pillas La masa Me quedó realmente Increíble Familia Me quedó muy deliciosa Aquí van las sopa y pillas Que ya he hecho Ahí está algunas friéndose Las probamos Están buenísimas Quedaron blanditas Soñadas Espectaculares Ahí anda mi bebé Y se cortó la luz Así que andamos todos por aquí Se fue la luz Se fue la luz Se fue Se fue Se fue Así que ven Está lloviendo con viento La sofia en el baño Yo haciendo sopa y pillas Leito manos cruzadas Y así anda la vida Ya chiquillas Voy a calentar Los porotitos granados Que hice ayer Que eran realmente increíbles Vean Muy, muy cremositos Así que los voy a calentar acá Porque como se cortó la luz De ahí de terminar de almorzar Sigo friendo Miren aquí quedaron Miren las sopa y pillas Están muy Quedaron La masa quedó increíblemente hermosa Increíblemente esponjadita Increíblemente suave Y de sabor Increíblemente deliciosa Deliciosa Así que calentando los porotitos Para almorzar Miren como tengo Lleno de harina todo Así que de ahí A limpiar toda esta cochina Y por acá Todavía está cayendo agüita Miren Está cayendo agüita Pero un poquito menos Un poquito menos Finita Está cayendo agüita finita Qué delicioso Ya chiquilla Ya serví la comidita ¿Cómo está? Rico Muy rico A ver Tiene que soplar Están comiendo porotitos Con masa morra Primera vez La impresión de la Sofi Porque en su casa No come nada Real Y el leito es de testigo ¿Cierto hijo? Sí Mira Te ensuciaste con harina Pruebe Porque no está caliente Hijo Sale nomás Va porcito Pero no está caliente Se los dejé que tibiecito A los dos ¿Le gustó? Delicioso Delicioso ¿Y a usted hijo? ¿Le gustó? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Bueno? Ya les voy a hacer Viste Nos quedamos sin luz Chiquilla Así que aquí andamos Les voy a hacer bebidita Para que coman Está grande Está grande ¿Ves? ¿Qué rico? Sí Hija ¿Cómo se llama El almuerzo Que estás comiendo ahora? Se está acordando Poroto ¿Con? Poroto Poroto Con mazamorra Sí ¿Ana con los Que estás comiendo? Poroto Poroto Con Zamora Con mazamorra Sí Sí Ya chiquilla Voy a ponerme a amasar Y ya hice los bollitos Ahora me pongo a amasar Estos bollitos Con el Unlerito Para hacer la forma De la sopa y pilla Donde se me está enfriando La masa Pero ahí la llevamos Bien Ok Y bueno, mi familia hermosa, les voy a contar rapidito cómo es la receta de la Ali. Yo la hago súper rapidito, pero siempre con un toque de amor, familia. Sí, yo creo que con amor todas las recetas salen deliciosas. Esta vez las sobepillas me quedaron increíbles. Les cuento, yo en una olla coloco zapallo para que se esté cociendo, para después estar moliendo. Y en un bol pongo la harina. Si no tengo manteca, ocupo aceite, chiquilla, la pongo un poco en el microondas para que se entibie. Y de ahí mezclo, mezclo, incorporo, incorporo todos los ingredientes. Y algo muy importante, un tip muy importante, es no amasar porque no es pan amasado. Es sopa y pilla, chiquilla. Solo tenemos que mezclar los ingredientes con la manito, incorporar de afuera hacia adentro. Y estar uniendo con la mano. Y de ahí usleríamos toda esta mezcla y queda realmente deliciosa esta llamada soba y pillas. Esta masita con zapallo, chiquillas. Es algo increíble. Una receta de aquí, de todos los chilenos, que se acompaña de una rica palta, solita, con mostaza, con pebre, con ketchup, mayo, con todo. Simplemente a mí me gusta echarle a sopa y pilla, todo. O hacerse un rico sándwich de jamón, queso y las dos sopa y pillitas a modo de pancito. Y calentada en el tostador, recalentada. Y quedan increíbles, espectaculares. Y quedan increíbles, espectaculares. Y quedan increíbles, espectaculares. ¡Gracias! Y bueno familia, ya macé todas las sopa y pillitas Vean, me salieron 25 La otra ya las tenía freídas Porque como hice el live, les estuve mostrando el live Cómo quedaban, así que ahora voy a ponerme A freír estas sopa y pillitas Vean, quedaron espectaculares Y con esta lluvia de fondo Se cortó la luz y me queda muy poca batería Así que yo creo que voy a ocupar esto Voy a freír y las veo Estamos sin luz chiquilla, pero aquí haciendo esta rica Sopa y pillitas para ustedes Si ustedes quieren la receta más completa, acuérdense que está en el video De vivo Y pegué la patita, ojalá haya quedado bien Como que yo no los puedo ni mover, pero ahí quedaron Así que voy a freír a la sopa y pillas Y se largó más fuerte Y el leito y la sopa y se quedaron dormidos los dos juntitos Dormiditos Ahí están tapaditos los dos ¿No se ven? Y les voy a aclarar la imagen Ah, no se puede Pero ahí están Y llueve, llueve Abrí aquí porque me voy a poner a freír Hoy día un día bien chileno Porotitos con mazamorra y sabaitillitas Y nos vemos ¡Gracias! 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 ...como unas aledañas allá arriba... ... ¡Palo alto! ¿Está nevando sih?... ¡Sí! ¡Y están haciendo... sí! Cero grados están haciendo... Cero grados familia... Hace mucho, mucho, mucho frío... Amigas, la parca, que no es parca... La parca que no es parca y la parca y se está toda pasada... ...adentro o acá fuera... Pero no ! Uy, mire, ya se hizo la pinche posa Bueno, mal están, no se me pasan Llegó la luz Siendo las 6 de la tarde 6.20 de la tarde Llegó la luz, llegó el gordo Llegó toda la gente Ya hice las sopa y pillitas Las freí todas Hice también sopa y pillitas pasadas Les voy a mostrar cómo quedaron Porque pude cargar un poquito el teléfono Y nada, recién venimos de comprar Se venimos un ratito a comprar unas cositas a los niños A los niños y ya volvimos Así que ahora aquí en la casita Les muestro cómo quedaron las sopa y pillitas pasadas Miren Sopa y pillitas pasaditas Y por acá sopa y pillitas De las otras Estas quedan Porque quedan hartas ¡Tarán! Ahí después hay que poner Así Ya chiquillas Como ha pasado un ratito De que hice las sopa y pillas Las voy a calentar Y yo las caliento en el tostador Por supuesto que sí Ya puse agüita También por acá tengo las sopa y pillitas pasadas Vean ¡Vamos a pegar! Que rico Voy a calentar unas sopa y pillitas Para tomar oncecitas Cuidado Sofi ¡Vamos! ¡Vamos chito! ¡Vamos! ¡Vamos a pegar y pillitas pasadas! ¡Vamos a pegar y pillas de la otra chiquilla! Y todavía está lloviendo Todavía llueve que llueve Está todo cerradito ¡Gracias!